Hola, 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 hola Hoy les vengo a traer la comparativa de Este mouse ergonómico gaming Contra mi Logitech G502 ¿Cuál crees que ganará? ¿Cuál crees que sale mejor? ¿Va a dar la pena utilizar un mouse gamer vertical ergonómico gamer Para jugar claramente? Eso es la referencia a esta comparativa, ¿no? Para que voy a utilizar una comparativa de un mouse muy profesional gaming para los juegos Con un mouse vertical gaming para hacer cosas de trabajos Como que no vale la pena, ¿no? Además, también les quiero decir que aquí también les estoy dejando mi Instagram Como pueden ver, siempre notifico antes que salgan los videos Que es lo que voy a hacer Entonces, ya saben, en la descripción y en los comentarios van a encontrar el link de mi Instagram Para que me sigan Ya que están de paso, me pueden regalar un comentario diciéndome ¡Ey, buen video! Y me regalas un fuerte like que no estaría nada mal Entonces, empecemos video Además, quiero decir que este mouse ya les hice revisión Aquí arribita a la derecha les estoy dejando una nota Mostrándole el video de su unboxing Y primeras impresiones Vale, primero de lo complicante que vamos a tener es el Logitech G502 Uno de los mouse más profesionales que puedo decir yo que tiene Logitech Aunque sí, yo sé que Logitech tiene muchas, pero muchas referencias Pero para mí, uno de los mejores y uno que está más considerado y más reconocido en este mundo Es este, el G502 La primera versión La Spertium Algo así, no sé La primera de todas En total, es muy buen mouse Algo pesado, la verdad Mucho más pesado que el ergonómico Pero eso es lo de menos Excepto si eres una persona que no le gusta lo del peso y toda esa vaina Pero la verdad, a mí el peso, no sé por qué Pero me llama más la atención que el mouse sea pesado Como pueden ver, yo siempre los dejo con sus propias pesas Porque así se me es más cómodo y mejor No sé, me gusta que el mouse sea pesado Cada quien tiene unos gustos diferentes Y vamos a ver las especificaciones de este mismo mouse Ok Vale, aquí tenemos GXT144R ¿Cómo es la sensación en la mano? La verdad, hacer un mouse ergonómico La sensación es muy buena Pero, claramente, para el competitivo No va a estar apto El tiempo de reacción que he llegado a tener No se puede comparar absolutamente a nada De lo que he tenido con el G502 Este tiempo de reacción, la verdad Hacer esto Como pueden ver Llevar este movimiento del dedo para arriba Y otra vez bajarlo Hace que yo pierda tiempo O sea, si me pongo a jugar Fortnite Por poner un ejemplo Hacer esto En vez de así Me pueden haber pegado dos disparos Ya que este mouse es muy bueno Pero para lo que es trabajo Y evitar lo que es problemas a futuro Pues en la muñeca Entonces Ya sabiendo esto Podemos empezar La sensación que da el G502 La verdad Este es un mouse muy Pero muy profesional A una medida excelente Y con muchos detalles La verdad Para el juego Es muy bueno Oye, oye, oye Te quiero decir algo Para empezar Mi canal Suscríbete Regálame un like Coméntame que no hay ningún problema Que yo creo que esto va a ser Un buen Un buen Y excelente video Bueno, en Fortnite Vamos a empezar en el lobby Vamos simplemente a picar un cuanto a árbol Y ya simplemente sabemos que la precisión de este mouse es totalmente buena O sea que puedo pegarle sin ningún problema los puntos críticos En la parte de la construcción Vamos a poder ver que la verdad Los botones como les comenté desde el comienzo Muy incómodo Mi dedo tiene que ir de abajo hacia arriba Y la verdad fallo muchas veces por ese pequeño inconveniente Bueno, vamos a empezar la partida Vamos a ver que tal nos va matando a gente O pues disparando La verdad La precisión realmente no se pierde mucho Repito No mucho Si, se va a perder un poquito Porque apenas estamos adaptándonos al mouse Pero yo sé que después de un tiempo Se va a poder lograr obtener la misma precisión que antes La construcción aquí la podemos volver a ver La verdad Si Es algo incómodo Miren como está mi dedo Como se me forma Tengo que ir de abajo hacia arriba Y arriba hacia abajo Pero en total El juego es jugable No he ganado una partida Aún por el hecho de que Pues me tengo que adaptar Minecraft Si Skyward Ese mundo donde estamos Entre varias islas Con varias personas Y el objetivo es asesinar a la gente Y ser el único en el mundo Bueno Coyendo los cofres Y haciendo puentes La verdad Del mouse No me ha dado ningún problema Es totalmente preciso Y pues la verdad No he tenido ese pequeño fallo De caerme O no dar un click Bien La verdad No tengo ningún problema Y la verdad Se le agradece En la parte de la batalla Pues si Casi me ganan La verdad Creo que él me dejó ganar Pero Si Es posible ganar una partida En Minecraft En Skyward Que es algo Por decirlo de una manera Competitiva Tirando flechas Y todo eso La verdad Totalmente óptimo Estable Y preciso Y pues si Es posible ganar una partida CSGO CSGO La verdad La verdad Aquí la precisión Es bastante importante Del 1 al 10 Como un 11 Pero la verdad Si se desempeña bien el mouse Pero como les comenté Desde el comienzo Este mouse Solamente lo tengo Unas cuantas semanas No me he adaptado Totalmente a este O sea Que aún me falta Mejorar mi precisión Y no tengo la precisión Mejor posible Desde ahora le voy diciendo Que no me siento muy preciso Con este mouse Pero además Que porque no estoy adaptado Pero si responde Como yo uso el mouse Si responde totalmente bien Y no tengo ningún problema Bueno Ahora si Hablando del G502 Es un mouse muy excelente Para el gaming La verdad Llevo con él Prácticamente un año Y no me ha dado ningún problema La puedes en jugar Ya que este mouse Está hecho para eso Para jugar Y además que siempre Estaba acostumbrado A utilizar estos tipos de mouse Los F horizontales En otras palabras No voy a poner Videos sobre este mouse Para que el video No quede tan largo Y además Ya puedo dar mi punto de opinión Porque es el mouse Que he utilizado toda la vida Bueno No toda la vida Por lo menos Casi un año Y no creo Que sea necesario Hablar sobre un mouse Que he utilizado toda la vida Con videos Y ya O sea Puedo dar mi punto de opinión Directamente Bueno Con lo que es Fortnite La construcción Muy buena Lo que es la puntería Excelente Para el competitivismo Está totalmente bien Y es perfecto Para Counter Strike Es un mouse totalmente preciso La verdad El DPI totalmente configurable Como el Trush también Y la verdad No tiene ningún problema Para Minecraft Para juegos casuales Como Minecraft La verdad No pasa de ningún problema También tiene Una aceptación muy buena Ya que es un mouse Que está hecho para jugar La verdad Es muy preciso Muy cómodo Y para el trabajo El día a día También es muy bueno Y con ese es el mouse Que yo edito Con el mouse Que lo utilizo para trabajar El mouse Que lo utilizo para jugar O sea En otras palabras Este mouse Está adecuado Para cualquier situación Que nosotros deseamos utilizarlo Vale ya sacamos Ya sacamos una conclusión Este mouse Este mouse realmente No está hecho Para ser un profesional Este mouse No está hecho Para jugar Ámbito gaming De alta potencia De donde tengas Tus reflejos Al máximo Este mouse No está hecho Para eso Lo dije antes Este mouse Es para trabajar Aunque si Tiene un buen sensor Supuestamente Que es para juegos Y además Tiene su programa Para tener el RGB Que tú quieras La verdad Creo que con 16.8 millones Creo que son bastantes colores Entonces no Colores Te sobran ¿Tienes pensado Comprarte un mouse Como este Y no vas a utilizarlo En un ámbito gaming Profesional Sino para trabajo Y juego casual Si te lo recomiendo Pero si te quieres Entrar en lo que es Un ámbito Profesional Como es el Fortnite Como es CSGO Como es La verdad No sé Cosas profesionales Ahora no voy a poner A pensar tanto No lo recomiendo ¿Por qué? Porque ese mouse No está hecho Para eso Está hecho Para que trabajes Y un juego casual Que no está nada mal Entonces Ya saben Like Me siguen Y se suscriben Que no estaría Nada mal Entonces Hablamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!